Cambiamos de tema, las autoridades confirmaron la captura de alias Rayo, hombre de confianza de alias Pesebre y Douglas, quienes estarían impartiendo órdenes desde la cárcel para crear confrontaciones y alianzas entre algunas de las estructuras que delinquen en Medellín. Este hombre, presunto cabecilla de la organización criminal La Terraza, y quien además estaría a cargo de estructuras delincuenciales en las comunas 7 Robledo, 12 La América y 13 San Javier, fue capturado cuando se movilizaba solo en un vehículo particular por la avenida Las Palmas. En el momento de la aprehensión no le fueron encontradas armas, pero sí tres cédulas con identidades diferentes, las cuales utilizaba para interferir en las investigaciones que se adelantaban en su contra. Entre sus conocidos, este hombre se hacía llamar Richard, por lo que durante varios años las autoridades asumieron que se trataba de una persona distinta a Racha. Y el mensaje mío ha sido claro, aquí vamos con toda contra ellos, no vamos a parar un solo segundo, gracias a la policía, a la fiscalía, y aquí yo lo que he dicho, Medellín merece vivir tranquilo, nos mamamos, nos cansamos de esa gente, esta ciudad está llena de gente buena, y esos poquitos que hacen daño, los vamos sacando de las calles.